Mierda, 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 me mata Nightmare Balloon Boy, Nightmare Balloon Boy, he muerto. Antes de comenzar el vídeo, si queréis verme completar el Ultimate Custom Night 5020, como estáis viendo aquí, os invito a suscribiros y darle like, también comentar lo que queráis. Y bueno, os dejo aquí con el vídeo. Hola a todos, bienvenidos a todos a Machalizar, aquí es Gold, en un nuevo vídeo de Ultimate Custom Night, de Final Fantasy Freddy, como se puede ver. Y bueno, hoy vamos a hacer una cosa, llamada a conseguir la cuarta oficina, voy a ponerme la tercera. Vamos a explicar cómo se hace esto, este vídeo está orientado a los que hayan vuelto a venirse a Freddy este año, después de, quizá ahí se existe el Location, o Free Fireball Piseria Simulator, o para quien se haya incorporado nuevo al juego. Como veis, aquí tenemos quitado unos cuantos animatrónicos, para la estrategia. La estrategia consiste en poner la cámara derecha, para que no nos mate, ni Circus Baby, ni Nightmare Mangle, ni Nightmare Mangle, si tenemos la cámara ahí no nos matan. Y bueno, lo demás es suerte, que no te salga ni punto. Mangle podría atacar, ni entrar. Bueno, también intentaré poner ahí alguna cosa. Pero bueno, de eso se trata, de entrar... No, espérate. No, no. Vamos a Hold Escape, porque no. No se puede, porque no he quitado los Visual Effects, y se va a ver como el culo... Bueno, se va a jugar como el culo. Así que, tirando, vamos a quitar los Visual Effects. Voy a poner el ratón ahí, para que no nos mate, ni Mario. Y ya. Aquí, Visual Effects quitado. Venga, va. Y bueno, una cosa que también voy a decir, es que el canal va a ser remodelado, el banner y la foto de perfil y todo eso, el nombre probablemente. Miércoles, Valora. Miércoles, Valora. Leche, Valora. Pinche Valora. Vale, Valora no ha matado, pero bueno, vamos a intentar hacerlo rápido otra vez. Rápido y preciso. Porque es que también me da miedo que me mate Nightmare Freddy o algo así. Mierda, 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 mierda. Me mata Nightmare Balloon Boy. Nightmare Balloon Boy. He muerto. No, vale, bien. Ya está, ya está, ya está. Está hecho, está hecho. Y a mí, ya. ¿Qué ha sido eso? 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 ¿Por qué me ha matado? Pues no lo sabemos. Tenemos Frigid. Vale, no nos hace falta. Tariu viene un Diddy Repair, porque eso es muy malo. Vamos a cerrar primero la ventilación esa. Porque si no, no ha entrado Balloon Boy. Y no queremos eso. Vale. Mierda, ¿eh? Vale, 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 vale. Bien. Bien. Vale. Valora. Vale. 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 Vale, 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 vale. Eso ha sido muy tenso. No he hablado porque estoy concentrado. Vale, no me mates, no me mates. Vale, bien. Vale. Se me ha metido mangle, me va a matar. Si no me ha matado antes. Muero, 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 muero. No, 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 no. No. ¿Por qué? Vale, me ha matado. Me ha matado. Entra. Entra. A ver, vamos a ver por donde entra mangle. Vale. No dice por donde entra, así que no vamos a saberlo. Estaría bien que chica se atascase. Vale, era cagado. Vamos a ponerlo otra vez. Este es cero. 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 Esta. Cero. 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 Vale, vamos a probarlo otra vez. Si veo que este vídeo llega a muchos likes, probablemente descargue y juegue The Joy of Creation Story Mode. Tenía pensado empezar Final Fantasy Remastered, y después Final Fantasy 2 y Final Fantasy 3. Porque el 4 está todavía en desarrollo. No como yo. Vale, está levantado, señor Balloon Boy. Vale. Vale Mierda Mangle no No hay Marion Que es muy difícil con el bicho ese ahí Bueno vamos a probarlo otra vez Quiero la oficina de Finesa 3 4, bueno la habitación Que es la mejor para el 50-20 Según han dicho, según oído Eso no han dicho, claro Si lo han dicho, si lo he oído lo han dicho Evidentemente Vamos a ver Dock System Ven System, Camp System Mierda 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 Vale Vale Vale, bien 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 Voy a morir Pinche Diddy Ah, Freddy Freddy, Freddy Freddyto Se me ha olvidado Cerrar esa puerta Es muy bueno con Freddy Cerrar la puerta izquierda Porque si no te revienta Básicamente Ehm Van a hacer un último intento A ver Como nos sale Y bueno Probablemente este vídeo Tenga dos saludos No estoy seguro Lo entenderéis Si tiene dos saludos Y probablemente Y probablemente sea Larguillo O probablemente Hayan dos vídeos De lo mismo Probablemente Quien sabe Si este es el segundo Bueno Vosotros lo sabréis Se me ha metido Mangle Vale Vale Ahora Estoy en un problema En el casual De que me entre Una Bueno Vamos a dejar el vídeo Por aquí De a minutillos No está mal Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Suscribíos Como habréis visto En la intro Por favor Eso me ayudaría mucho A poder traer más vídeos Como este Si queréis Verme gritar Probablemente Dejadme Algún juego De Finals of Freddy's Que os guste Voy a orientar el canal Para esta franquicia Y ya veréis Cuando cambie el banner Bueno Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!